Hola mis queridos amigos, ¿cómo están todos? En primer lugar, te doy las gracias por ingresar a mi página, donde tú te vas a poder dar cuenta que Vida Divina nace con la misión de ayudar a miles de familias a mejorar su salud física mediante todos sus productos premium, naturales y orgánicos. Además nace con ayudar también a miles de familias a transformar su vida económicamente mediante su plan de compensación donde sus distribuidores van a generar ingresos jamás vistos en la industria. En mi página, tú podrás conocer toda la gama de productos naturales relacionados a la salud, al bienestar, al cuidado de la piel, belleza de las personas y una línea completa de suplementos premium. También en mi página vas a poder revisar una línea específica para la pérdida de peso con ingredientes 100% orgánicos y naturales y también testimonios de personas que han logrado sus metas de pérdida de peso. Por otro lado, también en mi página podrás conocer nuestro poderoso plan de compensación que es el que más reparte ingresos a sus distribuidores. Bueno, queridos amigos, te doy las gracias por darte un tiempo de conocer esta maravillosa oportunidad de negocio y para mí será un honor poder asistirte en todas las consultas que necesites saber. Te habla Luis Contreras Canibilo, distribuidor independiente de la empresa Vida Divina.